Bien, chicos, la pregunta 4 del examen que está en la descripción del video de qué fecha es. Les digo, bueno, para los que no leen la descripción o que les sugiero que haga aquí abajo, ya he hecho un video de cómo leer eso, las descripciones, está guía cómo obtener todo el curso o algo así está entre mis videos. Lo hago rápido para no abusirles con tanta vuelta. Bueno, la pregunta 4 nos plantea esta ecuación y nos pide que hallemos X. No hay unidades, no hay nada. Vamos a usar unas cuantas propiedades que aquí se les he marcado, todas las que vamos a usar de logaritmos. Y esto directamente voy a aplicar esta propiedad de aquí. Esto copio, esto de aquí también he copiado, esto he copiado, pero este ya no. Este, para este he usado esta propiedad de aquí. Miren, X de aquí sería S2 y S2 va a ir a dividir. Y miren, justo ha ido a dividir, entonces he bajado ahí a dividir. Ahora tengo este número. Bueno, luego copio igual a este, copio igual a este, copio a este. Y a este ya también le aplico esta propiedad. Que si está multiplicando al logaritmo puede ir a elevar a B. En este caso B, cualquier número, A puede valer cualquier número. Entonces 3 medios va a ir a elevar al 4. Bien, luego tengo resta y suma. Esto es un clásico, si es que no les han enseñado en colegio no pasa nada, para eso estoy aquí, ¿saben? Total confianza. Restas es división, aquí está. Resta es división en la misma base, miren eso, y la base es X. Entonces 12 dividido entre este número de aquí, luego queda la suma. Suma es multiplicación, aquí está. Entonces la misma base igual, fíjense eso. Por eso aquí necesitaba convertir a la misma base, este X al cuadrado, dejarla en X. Bueno, en fin, hago la multiplicación y me queda esto. Ahora voy a la definición del logaritmo. Que el logaritmo en base a X de A es igual a Y, y eso puedo escribir como X elevado a la Y igual a A. Entonces hago eso. X elevado al cuadrado e igualo a todo lo de aquí. Empiezo a desarrollar. Y, bueno, 3 medios de... Bueno, 4 elevado a la 3 medios, saben que el denominador va como raíz, y el numerador de lo que se está elevando es lo que eleva el número. Entonces 4 elevado al cubo, 64, daíz cuadrada de 64, 8. O pero 72 entre 8, 9, daíz de 9 es 3. Y tenemos la respuesta de esto. Siguiente pregunta. La pregunta 6, hallar el valor de X que satisface la ecuación. Bien, esto es un poquito complicado, pero no pasa nada. Vamos a usar también propiedades de productos notables. Por si no saben, no pasa nada. Que la raíz cuadrada, bueno, siempre tiene que ser en las mismas raíces para que esta propiedad se cumpla, ¿no? La raíz cuadrada de A por la raíz cuadrada de B, puedes meterle los dos dentro de la raíz, o raíz cúbica de A por raíz cúbica de B, o raíz a la quinta, raíz quinta de A por raíz quinta de B, raíz quinta de A por B. Pueden unirlo así. Bien, agarro la ecuación, elevo al cuadrado a ambos lados, el cuadrado con la raíz se va a ir, y aquí haría producto notable, es lo que les decía, esto de aquí. El primero al cuadrado, la raíz se va a ir, luego dos por el primero por el segundo. Y, bueno, al hacer primero por el segundo, sería raíz de este número, raíz cuadrada de este número por raíz cuadrada de este número. Y ahí utilizo esto para juntarles. Les he juntado. Luego el segundo elevado al cuadrado se va a ir con las raíz. Y me queda esto. Opero un poco algebraicamente, aquí están las X. Y después de operar, vuelvo a elevar al cuadrado. Y aquí otra vez producto notable. Miren, otra vez esto de aquí. Aplico eso. Ah, obviamente, si aquí hay un menos, una cosa, aquí está con más. Eso es fácil. Este más, aquí, en producto notable. O, si es menos, aquí está el menos. O si no, puedes seguir la fórmula de binomio de Newton, que está en uno de mis ejercicios del 2009. Les invito a ver la lista desde producción. Luego esto, dos elevado al cuadrado va a ser cuatro. Estoy haciendo esto de aquí, esta propiedad. A elevó al cuadrado, es decir, dos elevado al cuadrado, cuatro. Y luego elevo esto, la raíz. Y la raíz elevado al cuadrado, se va a ir el cuadrado con la raíz. Y me va a quedar esto de aquí, lo de adentro. O, ocho x al cuadrado menos veintiséis x más quince. ¿Ves? Facilito, súper fácil. Bueno, si se confunden o no entienden algo, déjenme en los comentarios. Ya saben que les respondo. Bien, luego propiedad distributiva. Despejo un poco. Esto va a ir a sumar. Esto pasa a estar. Esto pasa a estar. Queda esto. La fórmula de la ecuación cuadrada. No pasa nada. Si no saben, aquí está. Tiene que seguir. Esta tiene que ser la forma de la ecuación. Y le puedes aplicar luego la fórmula. Aplico la fórmula. Vea, el cuadrado sería menos ochenta y seis. Ahí está. Bien desemplazado, ¿verdad? De aquí saco 6 cuadrada de diez mil. Que es todo esto. Obviamente, en su examen no tienen calculadora. Pero saben cómo operar, ¿verdad? Ochenta y seis por ochenta y seis. Menos cuatro por treinta y uno por menos veintiuno. Que se va a convertir luego en más. Saben cómo operar esto. Sencillo. Más menos cien. Ochenta y seis menos cien sobre sesenta y dos. Entonces, una de las despuestas es con el positivo. Otra con el negativo. Ochenta y seis más seis. Ciento ochenta y seis sobre sesenta y dos. Voy simplificando y aquí sale tres. Mitad noventa y tres. Mitad treinta y uno. La treinta y un. A la parte, no sé si está propiamente dicho. Pero, bueno, uno y noventa y tres entre treinta y uno es tres. Ahí está tres. Y aquí, ochenta y seis menos cien es menos catorce sobre sesenta y dos. Mitad siete, mitad treinta y uno. Y eso se queda así. ¿Hay esas despuestas? No hay ninguna de las dos. Entonces, nos quedamos con ninguno. Bien.